Recuerdo cuando lo hacíamos en todas las posiciones y en todos los lugares y zona Recuerda mami cuando lo hacíamos en el baño para discapacitados del McDonough Recuerdo cuando lo hacíamos en todas las posiciones y en todos los lugares y zona Recuerdo mami cuando haciendo el helicóptero yo me acabé lesionando toda la polla Recuerdo cuando tú te comías al bicho que parecías vergrins O cuando te ponía la banana en la cabeza como jeans Grande momento, aquello tiempo, ahora no me siento feliz Baby lo siento, ahora me arrepiento, quiero volver junto a ti Todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Porque lo que tú me hiciste a mí fue un hechizo, Manuel Turizo Recuerdo cuando lo hacíamos en todas las posiciones y en todos los lugares y zona Recuerdo mami cuando lo hacíamos en el baño para discapacitados del McDonough Recuerdo cuando lo hacíamos en todas las posiciones y en todos los lugares y zona Recuerdo cuando haciendo el helicóptero yo me acabé lesionando toda la polla